incluyendo al del gusto, que no está común describirlo en la poesía como en su poema Torta con Cuesca, en el que describe de una manera arduo-poética el placer inequívoco, casi orgásmico, que puede provocar el engolimiento de una torta. La poesía de Diana Borón, es justo decirlo, es evidentemente una poesía hecha y derecha. El ejercicio de la explicación y el oficio poético no es de ningún modo improvisado. Se transmuce en su libro ya una bestia y una maravillera, que sólo puede otorgar décadas de cuidadosa y amorosa atención a las letras de las lecturas. No es en vocabulario ni en la estructura de sus poemas un paseo fácil. En ese trasfocar de las reglas de la gramática y la sintaxis que es la poesía, se adivinen constantes visos del autismo, de agresividad en el discurso y una fuerza trámica que impulsa sus palabras, que es un poderío a veces más masculino que femenino. Encuentro que a veces la abuela tiene cosas terribles de decirnos, pero que debido a su desviación constructiva, prefiere echar una capa de calviva encima para que aquella cosa no apeste, para que no llegue a descubrir los cimientos y prefiere ir a una torre donde admite el mal, donde se contengan todos los malestares, los miedos y las perturbaciones. El problema es que no puede evitar que se escape de repente algunas palabras improperios, duros y paralizantes que nos dejan helados, ateridos por la fuerza y la violencia de sus pensamientos hechos letras. En la primera sección, Atánicos, Ileana nos habla de la Semana Santa, de Chalma, de la traducción chamánica como intermediación entre esta dimensión y la otra. En la Alvarios, que es la otra sección, experimenta con la palabra en una investigación más bien lúdica, pero es a partir de la tercera sección, Marcados, cuando la cuenta empieza a sentirse más a sus anchas, donde las palabras van tomando ese peso, esa adicción que hace que nos transportemos al territorio de los sentimientos alucinados, a la zona donde se encuentra el caos, la frustración, la nostalgia, la locura que nos inquieta y que se presiente en el poema Premonición, y voy a citar unos pequeños fragmentos de ese poema. Si apriaba de nosotros en olvido y en albergue vedado a la tormenta, desbordamos al fin nuestra ternura y saciamos la sed tan antigua y callada. Es un arremesado, porque no lo estoy citando todo. Es milagro tocarse, después de haber ahogado tanto tiempo las caricias más puras, justo en el borde de los dedos altos. O, porque comenzar es consentir la muerte, caer en el abismo más deseado. O como en los versos del poema Celadas, donde hace declaraciones contundentes. Cito, tras de labios perfectos esconde una mutilación, palabra en busca de aire, eco de Dios frustrado en cada célula. En las últimas dos secciones, fragmentos miliares y responsos, en donde veo que la poesía de Indiana Godoy refleja también esa fuerza que la dirige hacia el corazón, hacia el centro, hacia el número 5, pues ahí habla sobre todo de pérdidas irreparables, de la muerte de los seres queridos, de la conciencia de nuestra propia mortalidad y nuestro inevitable envejecer, de la perspectiva que nos proporciona ese roce con la caducidad, como lo hace certeramente en la tercera parte del poema, Erosión, con esta frase, Mi muerte se descarna en el espejo diario. O, y no quise citar mucho porque ahorita a Indiana nos va a adelantar viviendo sus poemas, donde incluso hay una familia llar con la paca, al decir, la visto entre varias veces de costumbre, Y es también en estas últimas secciones donde la poesía de adicta palabra alcanza su mayor compresión, precisión, y se deja vencer por los reclamos, por los gritos consternados que desde dentro ahogan a la cuenta, y donde todos nos identificamos, como en mi caso en el poema breve.